Música 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 ¿Quieres recargarte acá? ¿A que tu hermano no va a venir? A ver... no creo... ¿Te dijo que iba a venir? ¿Pero qué sabes si va? ¿Por qué? ¿Te dijo que iba a venir? A ver si dices tu hermano, ¿no? ¿Abel? ¿Sí va a venir? ¿No, amigo? Dices tu hermano, pero no te sirve de venir. ¿Pero qué sabes lo que hermana? ¿No? ¿No? ¿Baitas? ¿No? 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 Oye, no? ¿No? 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 ¿Vale? ¿No? ¿No? Por un beso de tu boca ya puedo perder la vida Por un beso de tu boca ya puedo perder la vida Tu corazón como loca, que quiere y después mira, que quiere y después mira Los suspiros de tu boca, los suspiros de tu boca ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!